No, no hay ese nivel educativo al menos, no con el nombre de Escuela Zabaleta, una escuela centenaria que estaba funcionando en la calle Virgen de la Merced, casi Santiago del Estero, y estaba desde hace un año y medio funcionando acá, en la Escuela Mitre. Un año y medio en el que estudiantes, alumnos de todos los niveles compartían la misma aula y los docentes eran distintos. Y por tiempos, por minutos, un docente le daba clases a lo de la Escuela Mitre, 20 minutos, media hora, y otra media hora la daba el docente de la Escuela Zabaleta. Bueno, así funcionó un año y medio. La nueva gestión del Ministerio de Educación decidió que esto no vaya más. Encontraron escuelas donde falta matrícula, o sea, donde hay lugares para que los chicos puedan ir, y ahora habrá un reordenamiento. Es al menos lo que nos estaba anticipando la Ministra de Educación. Pero la preocupación está, hasta que llegue esta voz oficial, que ya en un rato la vamos a escuchar, en los papás y en los docentes. Porque ayer vino la supervisora de zona y les dijo que el nivel inicial no se iba a abrir y, por ende, la escuela posiblemente con el nombre Zabaleta desaparecería. Si te parece, escuchamos la crónica de lo que ocurría esta mañana acá en las puertas de la escuela donde se dieron cita a los padres y también los docentes con la angustia de qué va a pasar con el ciclo lectivo de sus hijos en el 2024. La comunidad educativa se reunió para reclamar por la situación de la escuela Zabaleta. En el pedido se unieron docentes y un preocupado grupo de madres. Es que temen que la escuela Zabaleta desaparezca. Como punto principal, reclaman por un edificio propio, que el Ministerio de Educación les había prometido. Ahora trabajan en un espacio compartido, lo que condiciona la cantidad de alumnos afectando su nivel de matriculación. Pero ahora se suma un punto crítico. Según relataron las docentes, desde el Ministerio de Educación no permitieron la inscripción de alumnos para el jardín de infantes y con ello aparece el temor de que se avance sobre otros niveles, dejando a docentes sin trabajo, una matrícula empobrecida y una escuela que termine por desaparecer. Mientras estábamos realizando las inscripciones ayer para nivel inicial, primero y toda la escuela primaria, nos vienen y nos dice la supervisora que no podíamos inscribir más nivel inicial, porque ya no iba a haber nivel inicial en la escuela Zabaleta. Y sí, uno entiende eso, porque al cerrar nivel inicial no hay una matrícula que después continúe para primero ni después para segundo. Entonces poco a poco nos van a ir cerrando la escuela. La idea no es que nos cierren la escuela. Nosotros queremos con los papás un edificio para seguir dándole y brindándole educación a nuestros niños. Actualmente tenemos 130 niños más o menos. La matrícula dentro de todo no es muy alta, pero porque estamos compartiendo un edificio, entonces no tenemos el espacio suficiente para contener más niños. Hay niños que han quedado sin lugar. La comunidad educativa se siente a la deriva. No reciben respuestas sobre el edificio que había sido prometido. Y según señalan, tratan de tener contacto con autoridades y no tienen respuestas. La escuela tiene 119 años y piden que se cuide su legado institucional. Yo quería comunicarles que la escuela tiene sus 119 años. Tengo sobrinos de casi 50 años egresados de esta escuela. Tengo dos nietos egresados de esta escuela. Muy buena la enseñanza y es una lástima que muchas personas queden sin trabajo porque las docentes van a quedar sin trabajo si esto se cierra. Y les quería comentar, aunque el edificio donde estaban era chiquito, eran pocos los alumnos. La enseñanza es muy buena y prácticamente es personalizada. Yo tengo un nieto que este año se egresa, que ya es el último nieto, pero tengo sobrinos que vienen aquí también. Y por razones laborales, le complican la vida al resto de los padres también. Yo soy abuela, ya estoy retirada del trabajo, pero hay padres jóvenes que traen a esta escuela los hijos y se van a trabajar y salen a retirar a los hijos en ese horario. Al cerrarla, ya le complican la vida a la familia también. Exponemos el reclamo de la comunidad educativa con todas las implicancias, directas e indirectas, pero habíamos prometido, José, la palabra oficial. Sí, Sergio, pero reclamos que no fueron de hoy. Este reclamo, recordarán ustedes cuando se cortó acá la calle, se cortó esta esquina, la de Santiago y Muñecas, este año, entre julio y agosto, por los padres y también por los estudiantes. Bastó con ese corte para que recién descubramos que estaban tomando clase y en qué situación estaban tomando clase los estudiantes acá en la Escuela Mitre, que le había cedido los lugares y los espacios compartidos a los estudiantes de la Escuela Zabaleta. Pero acá digo esto para contextualizar una pregunta que le hacemos a la Ministra Susana Montaldo, porque después de esas manifestaciones, vinieron conversaciones con el Ministro Juan Pablo Lismájer y todo su equipo técnico, y fue el 14 de septiembre de este año, según el acuerdo del Tribunal de Cuentas del Acuerdo 3982, se alquiló un lugar en la calle General Paz 139 a Mirta Viviana Josami por cerca de 10 millones de pesos para que funcione allí en esa propiedad la Escuela Zabaleta. Le preguntamos hoy sobre la situación, cuál es la postura a la Ministra de Educación y también qué va a pasar con este edificio que supuestamente el gobierno ya había contratado para que se trasladara a la Escuela Zabaleta. Estamos viendo. La Escuela Zabaleta, de ubicarla en la Escuela Periodismo Argentino, ya el director de nivel primario está conversando con los padres, porque en esa institución hay una baja de la cantidad de chicos. Yo creo que eso estamos, el próximo año vamos a hacer un estudio detallado, porque hay más o menos en los últimos 10 años una baja de la natalidad como en un 20%. ¿Qué pasó con la contratación de un inmueble de la calle General Paz por más de 10 millones de pesos, donde se iba a trasladar la Escuela Zabaleta? Mire, estamos viendo que en muchos casos, primero que tenemos que ver si es posible para el Estado, si es posible y conveniente, porque esa escuela viene trasladándose en distintos lugares. Queremos, estamos estudiando dónde viven esos chicos, qué es lo pertinente y no vamos a alquilar, ya tiene como 10 inmuebles en alquiler el Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar con los docentes? Los alumnos se los va a reubicar y los docentes... También siguen en el mismo lugar, porque lo que necesitamos era el espacio físico. En ese sentido, aprovecho esta oportunidad para decir, los docentes tengan la tranquilidad, siempre se respeta y necesitamos muchos docentes. No, no aquí, aunque quedara algún docente que no va a estar frente al grado, por decirle, seguramente va a estar acompañando las trayectorias escolares.